En este vídeo vamos a ver ocho demostraciones distintas en LEAN de la conmutatividad de la conjunción y vamos a ver los cuatro estilos de demostración. Demostración aplicativa con táctica, declarativa estructurada, funcional con términos de prueba y automática. Bueno, la fórmula que vamos a demostrar es que P y Q implica Q y P. Empezamos importando la librería de tácticas. Esta librería la importamos para poder utilizar alguna de las tácticas automáticas o para buscar lemas en la librería de Matlib. Declaramos P, Q y R como variables sobre proposiciones y vamos a ver la primera demostración. En fin, siempre el ejemplo, dos puntos, la fórmula que quiero demostrar, dos puntos igual y a continuación la prueba. Bien, si analizamos, lo que hay que demostrar es una implicación. Por tanto, la forma más simple de demostrarlo es por la regla de introducción de la implicación que se puede conseguir mediante la táctica INTRO. Con INTRO H lo que les quiero decir es que para demostrar esta implicación lo que hay que hacer es añadir una hipótesis. H de que se tiene P y Q y la nueva conclusión será Q y P. Vamos a observar que eso es lo que pasa y efectivamente. Ahora, la hipótesis H es una conjunción. Lo que tenemos que aplicar es una eliminación de la implicación y eso lo conseguimos con la táctica CASES. Bien, CASES sobre la hipótesis H y nos va a descomponer la conjunción en dos partes. A la izquierda la vamos a llamar HP y a la derecha la vamos a llamar H. Observa que cuando lo aplique, la hipótesis H desaparece y en su lugar aparece HP y H. Bien, ahora lo que tenemos es que demostrar una conjunción. Para demostrar una conjunción se usa la regla de introducción de la conjunción y como táctica es la táctica de dividir y lo que nos va a hacer es dividir la conjunción en dos. Por un lado habrá que demostrar Q y por otro lado habrá que demostrar P. Aplicamos la táctica, la táctica split y efectivamente ya tenemos que un objetivo es Q y otro objetivo es P. Bien, bueno, la conclusión de un objetivo es Q y la conclusión de otro objetivo es P. Observando el primero, Q es exactamente HQ. Luego el primero lo tenemos ya demostrado. Y para demostrar el segundo, P es exactamente HP. Bien, pues ya tenemos demostrado la fórmula y como siempre vamos a ver si podemos simplificar la prueba. Un patrón que ya hemos visto más de una vez es introducir y después dividir. Eso lo podemos agrupar usando en lugar de intro el intro recursivo. R intro, uso R intro y los dos que quiero hacer va a ser HP y HQ. Aquí están con los paréntesis en ángulo. Bien, y con eso ya consigo exactamente HP y HQ. Además, en lugar de dividir y después usar exactamente cada uno de los otros puedo otra vez usar el patrón de la conjunción y decir que el objetivo es exactamente uso el patrón de la conjunción HQ, que es una prueba de Q, HP, que es una prueba de P. Y esta demostración en dos líneas ya es más corta que las cinco líneas de la demostración anterior. Vamos comprimiendo la demostración. ¿Se puede seguir comprimiendo? Sí, porque este patrón también no lo hemos encontrado más de una vez. Primero se introduce y después exactamente. Eso se puede hacer con una demostración funcional. Las dos primeras son aplicativas. Una funcional con un término. El lambda término es este. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo esto es una función que lo que hace es que HP, HQ descompone la hipótesis en dos y después la vuelve a construir pero en el orden contrario. ¿Veis? Esto es simplemente esto de aquí. Se traduce aquí. Es exactamente esto de aquí. Ya la tenemos la demostración en una línea. Podríamos hacerla también, la demostración con los lemas que tiene el propio sistema. Es decir, si le decimos al sistema y por eso era lo de poner táctica que lo busque dentro de la librería de más lados, lo busca no. Entonces lo busca y nos dice que se puede demostrar exactamente con esa regla. Es decir, la conmutativa de la conjunción MP. Vamos a pararnos porque es la primera vez que nos aparece esto del MP. Veamos. Mirad, la regla de la conjunción que es lo que le dice que A y B es equivalente con B y A y el MP que es la implicación cuando tengo P equivalente a Q cuando le pongo MP es la primera implicación P implica Q. La segunda, la de Q implica P es MPR. Bueno, pues ya está. Aquí lo tenemos y es una demostración directa obtenida buscando en la librería. También podríamos demostrarlo de manera declarativa. Una demostración estructurada porque en fin aquí para hacer la demostración o se tiene el hábito o hay que ir viendo en la declarativa la demostración está escrita, no se necesita ir analizando cómo el sistema es lo que el sistema responde a cada una de las tácticas. Pero bueno, entonces, empezamos viendo que es una implicación pues se supone la parte izquierda y escribo con todo se supone HPQ. Esto es lo mismo que lo de introncí. Ya tenemos HPQ. Bien, a partir de eso se puede demostrar la fórmula P que le voy a poner a etiqueta HP porque eso es por la eliminación de la izquierda. Ya lo tengo. Ya tengo HP. De la misma forma, si aplico eliminación a la izquierda pues tendré HQ. Tengo la fórmula Q que la voy a llamar H. Ya tengo y ahora ya puedo demostrar el objetivo Q y P simplemente uniendo HQ y HP la conjunción de HQ y HP. bueno, veis que esta demostración es más legible que la primera y también se puede simplificar porque en lugar de usar primero HP y después escribir HP aquí podría haber puesto directamente HLF. entonces mirad que la demostración la demostración la simplificamos y supongo H y a partir de ahí ya tengo HP porque H la parte derecha de H eso era Q y la parte izquierda también podía haber puesto si queréis seguir simplificando H2 H1 por fin casi se lee mejor con las palabras izquierda y derecha bien estas son demostraciones la quinta y la sexta son declarativas vamos a ver ahora demostraciones automáticas y la primera siempre también le puedo pedir ayuda al sistema y decirle que me dé indicación de cómo hacer la prueba dice pues lo puede intentar de dos maneras con la táctica tautos de tautología o la automática si uso la táctica tautos bueno se puede demostrar y si con la automática pues también y ya tenemos las ocho demostraciones hemos visto dos demostraciones aplicativas una funcional una con el lema con las librerías después dos declarativas dos automáticas aquí en esta quedaría en fin aquí voy a ponerle hacer otra demostración mira sobre la marcha aquí tenía aquí esta que funcional pero también podía haber hecho una funcional la voy a copiar aquí para que quede mira en lugar de haber puesto mira aquí yo aquí que es lo que estoy suponiendo estoy suponiendo h luego aquí en lugar de suponer en esta prueba en lugar de suponer tendría podría suponer h pero claro entonces no tengo quien es hq y quien es hp pero hq es la segunda parte de h y hp la primera parte de h veis otra prueba más en fin también una demostración funcional y también que es un lambda término que es todavía más corto del que había hecho y que fundamentalmente lo que acoge es esta idea supone h y a partir de h ya tendríamos esto de aquí bien estas demostraciones como siempre todo este este vídeo forma parte lo tenéis aquí en el repositorio el repositorio de en GingHard de demostración automática con LEA que es el que estoy haciendo poco a poco dentro del repositorio lo que acabamos de ver es la computatividad de la conjunción en el apartado 359 si pincháis en el código pues tendréis el código comentado y también si vais aquí pues podéis pinchar la sesión y en el enlace a la sesión se abre la sesión en LEA aquí la tenéis y como siempre bueno pues en lugar de usar el entorno se puede hacer en LEA web veis que podéis navegar a través de las pruebas sin necesidad de tener nada instalado y también para los que lo prefieran en forma de libro si pincháis en este enlace pues entonces se abre el libro en PDF que se está escribiendo este es de la versión de hoy del libro y por donde vamos es el apartado 359 con mutatividad de la conjunción en donde está lo que hemos estado viendo con los comentarios incluidos en el vídeo he quitado los comentarios y con los enlaces al código y a la sesión igual que en el repositorio y el enlace al vídeo que lo añadiré cuando termine esta grabación y con eso termina la presentación